Ya deja de fingir. Es lo peor que he conocido en mi vida. Pero como actriz sí que eres muy buena. Te creí todo. Dice que eras psicóloga, pero ya veo qué clase de psicóloga eres. Las terapias en la cama. Javier, por favor. Te juro que te quise decir la verdad. No te creo nada. Por favor, créeme. Te trajiste aquí engañado solo para burlarte de mí. Por favor, Javier, créeme, te lo suplico, te estoy diciendo la verdad. Trata de decírtelo muchas veces. Mi amor por ti es verdadero, te amo, es sincero. ¿Cómo no? Vete al diablo. Javier, me estás insultando. Eres una cualquiera. No me lo merezco, Javier, te juro que no. ¿Ah, no? Entonces dime que se merece una cabaretera vulgar y corriente como tú. Eres una basura. Por favor, por favor, escúchame, te lo suplico, Javier, te lo ruego. Javier, no me dejes así, por favor. Dan, si quieres, escúchame. Te amo. Te amo. Te amo. Ahora van ustedes, todo igual, para el segundo show. Vamos. Qué mala onda, ¿no? Pero pues tarde o temprano tenía que pasar. Ven, una mujer tan valiosa como tú no debe llorar así por alguien que no vale la pena. Ay, Billy. Javier no me perdonó. Javier cree que soy lo peor. Piensa que lo engañó con todo mundo, que solo me burlé de él. Y piensa que me acuesto con los clientes. Tú sabes que eso no es cierto. Tú eres una gran mujer. Pero él no lo cree así. Me insultó y me dijo de todo. Compréndelo, está muy dolido. Necesita tiempo para entender y tiene que quedarse. No, 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 perdí a Javier. Creo que lo perdí para siempre. Si te ama, si realmente te ama, va a regresar.